¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos en Skyrim, la hija del dragón. Y vamos a continuar. Bueno, pues ya le adelanté un poquito a las cosas que teníamos que dejar y hacer y demás. Eso de los botes, todo eso que probablemente para mí que es algo aburrido que ustedes lo vean. Así que ya lo adelanté. Y ¿a dónde vamos? Para acá. Vamos a Ventalia. ¡Achu, achu, achu! ¡Ay cabrón! Mucho estornudo, mucho, mucho estornudo. Bueno, estamos en Ventalia. Voy al colegio de magos. Mucho colegio de magos. Los dioses te han dado dos manos y usas han bastado. ¿Sabes que matamos que están bien OP? Pero bueno, vamos a detener a esa madre con el bastón. Lo voy a ir poniendo de una vez. ¿Qué pedo? ¡Ole! ¡Hola! ¿Están peleando o qué? ¡Ay! ¡Se ha sobrevivido! ¿Entonces lo tienes? Esperemos que sea tan poderoso como creen los Sigi. Ok. ¿Dónde está Mirabel? ¿Dónde estás? Aquí tan lejos. No. No ha sobrevivido. Mirabel murió. Cuando se hizo evidente que nos tendríamos que replegar, ella se quedó allí y se aseguró de que los demás estuviésemos bien. Un héroe. Observa con tus propios ojos. El poder de Ancano está aumentando. No podemos superar la magia que está usando para protegerse. Espero que tu viaje a la Perincia haya merecido la pena. Iré justo detrás de ti. Pinche puto. Bueno, déjame ver qué pedo. ¡Uh! Ok, esta madre se ve aquí no estaba. Por lo tanto, me va a hacer daño. ¿What? ¡Chucha! ¿Sí puede entrar? ¡Oh! 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 Está bien opel pinche bastones. Pero ¿saben qué? Vamos a darte más punch porque... Es como que se le bajó el pedo, ¿no? Debería creer si alguno de nosotros sale vivo. Y estos voids caminando como si nada. Bueno, vamos a quitar esa madre. Supongo que este pinche bastón de Magnus es el más OP que hay. Así que, pues, a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Ah! 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 Ya no está locochón. Igual se va a derrotar a Ancano. ¡No mames! Me fui con Ancano. Desde aquí lo veo y si le meto un flechazo. ¿Sí, no? Me voy a meterle un pinche flechazo aunque sea medio chaquetero. ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, qué pendejo! Me parece que este güey va a estar más o pegue a nadie. ¿What? ¡No le hago nada! Bueno, que vamos a utilizar bastón de Magnus por lo que me imagino. Los hechizos no sirven. ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy por encima de tus malditos trucos rastros. ¡No puedes sobrarme! ¡Ey, bastón! ¡Úsalo! ¡Para el ojo! ¡Ah, ok! Estás los pedazos de este maldito. ¡Veamos qué haré al respecto! ¡A la verga! ¡Hay una...! ¡No seas puto! ¡No te vayas comiendo! ¡Ten huevitos, pinche marica! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Iba a Javier Machín! Espérame. De regeneración. Típico güey bien puto. Me lleva la burger. Tengo otro bastón para... Pero recuerdo ya morió ese güey. ¡Qué mal plan! Ok. ¿Qué vamos a utilizar, banda? Porque este güey se ve que está pero super OP. Yo creo que voy a utilizar esta madre. ¡Ah, no mames! ¡No! ¡Qué puto güey! ¡Olé! ¡No mames! ¡Ni cómo le voy a dar! ¡Hijo de la verga, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Cómo le hago! Ok, sacó su... Si me imagino que sacó su poder del ojo, le tengo que dar al ojo. Bueno, no me ha bajado nada. Es que... ¡YOLO! ¡Sí, así es! Se está cerrando, se está cerrando, se está cerrando. A ver... Ok, ya se cerró esa madre. Bueno, ahora sí, hijo de mi puta madre. Vamos a ver si es cierto que viene. ¡Debes a desafiarme! ¡Quítate del frente, pinche inútil! ¡Pinche Ancano puto, güey! ¡Ah, es que ya lo volvió a abrir, hijo de la verga! ¡Ah, es que ya lo volvió a abrir, hijo de la verga! ¡Me la van a pellizcar, me la van a pellizcar, me la van a me la me la! ¿Dónde está ese puto, eh? ¡No se puede hacer un daño! ¡Oh, y ese no era, ¿osí? ¡Ja, ja! ¡Sí, es este güey! ¡Binchas mamadas estas! Se me hace que tengo que matar a estas madres para poderle ganar a ese güey. ¡Ya, pégale, chido! ¡Eco, pinche madre! Si te atraviesas, te mate, ¿eh? ¡Ups! Creo que nada más tenía que matar a esta, o sea... ¡Ja, ja, ja! Ok. Si me equivoqué, le estaba dando a alguien que no era, espérenme. Eh, destrucción, conjuración, restauración... Vamos a darle... Manos a la ova. ¡Sí, no, qué sube! ¡No, no, maldía! Ya lo curé, ya, ya, ya. Le estaba dando uno que no era. A ver, quítate. Muchísimo, mire, chis. Oigan, ¿y el lancano qué pedo, güey? ¿Dónde está? Trabajando en una investigación muy importante, te lo aseguro. Sabía que podías hacerlo. No, no lo sé. Ancano ya no está, pero lo que quiera que le haya hecho al ojo, no parece detenerse. No tengo ni idea de qué hacer. Completado con el contorio. ¿Qué diablos ocurre ahora? Había que hablar con este güey. Espérenme, porque creo que si le bajé mucho... No está lleno. Por si acaso. Sabíamos que triunfarías. Tu victoria justifica nuestra fe en ti. Has demostrado ser más que digno para dirigir el colegio de hibernaria. Ok. Y ahora casamos. ¿Cómo sabías que podrías derrotar a Lucano? Muchas cosas turbias para ti son transparentes para nosotros. Hace mucho que sabemos que vencerías. El ojo se ha vuelto inestable. No puede permanecer aquí o destruirá tu colegio y todo este mundo. Debemos ponerlo a buen recaudo. Los actos de Ancano demuestran que el mundo no está listo para un objeto así. Lo protegeremos por ahora. Tenéis la oportunidad de preservar el colegio y seguir con vuestras vidas. Tienes nuestro agradecimiento, archimago. What the fuck? Qué loco esos güeyes. Se lo van a llevar, supongo. Wow, esos sí que son magos poderosos, güey. El ojo de Magnus. Uf, bueno, pues estuvo locochón. Lo has conseguido. El colegio vuelve a estar a salvo gracias a tus esfuerzos. Thank you. Sabía que podía confiar en ti. Y... Me atrevería a decir que los Sijic tienen razón. En mi opinión, no hay nadie más que merezca ser archimago. Toma, considera todo esto como si fuera tuyo. Y los aposentos del archimago también. Estaré aquí por si me necesitas. Ok. Pues... Contermao... La burde... Puta... Parece que te vendría bien algo de ello. A ver, vos eres tú. Bueno, supongo que no le importará. Todo esto sucedió antes de que yo naciera. ¿Comprendes? He oído historias como todo el mundo. Era un estudiante brillante y un mago muy bueno. Era capaz de profundizar en el estudio de la magia como nadie hasta entonces. Ajá. Pero creo que se obsesionó con cuánto poder podía amasar. Eso fue lo que acabó desencadenando el accidente. Bueno, pues ya está. De acuerdo. Y el Ancano, ese es el Ancano que voló como la chingada. Sí, miren que loco. Pinche Ancano idiota. Lo puedo revivir, pero sería una castrosidad. Me alegro de ver que hay gente excelente como tú en Skyrim. Eres toda una esperanza. Vámonos. Pues ya terminamos, banda. Qué loco. Qué loco estuvo ese pedo, eh. La neta, estuvo bien locochón. Ahora, lo que quiero hacer, banda. Que terminemos esa pinche misión bien larga. Ahm. Quería buscar al jinete sin cabeza. Pero para recordarme dónde era. A ver, perdón. Era aquí justamente. En el puente del dragón fue donde lo vimos. O sea, nos trajo desde Soledad hasta acá, güey. No me acuerdo si es donde nos mandó el güey. Pero no, no lo vamos a ir a buscar. Vamos a subirnos... El... La labia, por así decirlo. En Marcat. Necesitamos ir a Marcat. Necesitamos buscar... Donde está... El barcito. No me acuerdo cómo se llama el puto bar. Necesitamos ir a Marcat. Bueno, aquí ya nadie me ataca porque ya es obvio que ya los... Los maté a todos. Soy el ayudante de Gorsa. Anda, ayudo con las forjas. ¿Por qué no es la piedra baja? No, ahí no es. No me acuerdo dónde era. Así que hay que buscarlo. ¿Dónde está? Salón de los muertos. No era. Ruinas de Marcat. A chingar aquí, ¿no? Déjenme ver. Es que no estoy seguro. No sé ni cómo se llamaba. La burga hay aquí. ¿Qué pedo? Ah, no. Por aquí salí con los renegados. Los rebeldes. Estos superos. Aquí no es. El salón de los muertos tampoco es... Puta, no me acuerdo dónde era, bata. El salón de los muertos obviamente no es. A ver aquí. Cura de la espía. ¿Cuál? No creo que sea aquí la neta. No, no es aquí. Cura de la espía. Esta vieja me mandó a matar unos güeyes, por cierto. Bueno, la hija de esta... De esa vieja. Prepara unos brebajes. Fue la que me dio la de la pócima de loto. Una de las pócima de loto. Es un veneno bien potente. Y es misión por parte de... ¿Qué puedo poner eso? ¿Qué puedo poner eso? Bueno, quizá. Sala del tesoro. No sé si es ahí. ¿Saben qué? Voy a tener que esperar porque... A ver cuánto. Es una misión de parte de... No escapa de la tormenta, no. ¿Cómo se llama de los Sistemenidas? Bueno, no me acuerdo. Pero es una misión de Sistema Tatry. ¿Y quieren que mate a Narfi? Huele madre. No quiero matar. ¡Hola! ¿Ya? Sala del tesoro no es güey. ¿Dónde será? La sangre y la plata. La sangre y la plata. Puta, no me acuerdo ni dónde era. Sala del tesoro no es... ¡Quítanse! Y su padre. ¿Qué pasa de... El don? La carne más sangrienta del... Ah, también quería checar algo. Ah, chinga. ¿Dónde viene? No tengo la llave. Está bien chida esa pinche ciudad. Ah, creo que era hasta allá abajo. ¡Qué pendejo! ¡No! ¡Uy! Si hubiera caído hasta abajo me hubiera matado. Los guardias rojos se han confeccionado. ¡Sí, qué pendejo! Creo que es aquí. Estúpido me vi, güey. Sí, es aquí. En la posada de sangre argentina y bebidas fuertes y habitaciones limpias más que es hogar. Me gustaría entrenarme en el arte. Aquí está. La elocuencia. Sale bien caro, güey. Costa de mil seiscientos... ¡Puta! ¡Ay, no mames! Me quitaron todo lo que tenía. Tenía tres de cinco, güey. ¡Mmm, fuck you! De diez mil baros me quedaron mil doscientos setenta y cuatro. Pero ya subí de nivel. Un escaldo. ¿Eso es algún tipo de bardo? Y eso es casi todo. Escribir cuentos sobre los lugares que he visto. Sobre las batallas que he librado. Me hice un nombre cuando era más joven. En el colegio de bardos aún enseñas algunas de mis obras a sus estudiantes. Pero madre dice que eres un pésimo posadero. Claro. ¿Qué puedo hacer por ti? El peor posadero de todos. ¿Qué tiene aquí? ¿No es sangre de dragón? No. La bendición de Izmir sea contigo. Bueno, pues es poca, ¿no? Esta es una de mis piezas favoritas. Una leyenda que todos conocemos y amamos. Nuestro héroe. Nuestro héroe aclamado con alma de guerrero. Oíd que aquí llega el sangre de dragón. Aquí hay alguien que necesita un trago. Su voz encierra el poder del arte nórdico verdadero. ¿Quieres tomar algo? ¿What? Deberías recortarle a Klepper que hay que limpiar esto. Cuidado, que viene el sangre de dragón. Las tinieblas se extinguieron. Ok, vamos, ya estuvo bueno. Pero déjame checar algo que venía aquí en estadísticas. Días transcurridos. Ay, güey, 172 mazmorras. Completadas 76. Lugares descubiertos. Horas 2.000 de espera. ¿Qué? Menires. Ahora he encontrado. Ay, güey, me he gastado 176.000. ¡A la verga! Máximo oro acumulado 19.000. Cofres saqueados. Mejoras. Había uno que decía de cuántos has matado. Magia artesanía. Aquí está bien. Crimen. Recompensa total de tu vida. Con razón me odian en marca, güey. Recompensa más grande. Cerraduras. Bolsillos vaciados. Objetos robados. Número de veces en prisión. Dos días en prisión. Siete. Fianzas pagadas. 28. Jogas de prisión. Ninguna. Objetos robados. Asaltos. Asesinatos. 14. No tengo tantos como para que me... Como para que me hagan esas mamadas, ¿no? Entradas ilegales. Ah, las entradas ilegales fueron las que me diven la madre. Artesanía. Magia, combate. Mantable cuidado, ¿no? El pantrío de acción. Un entorno más favorito. Es la que traigo ahorita. Sabréis que aquí llega el sangre de... Pues ya. Con quien tienes que hablar es con mi padre. Va ahorita saliendo. Nos subimos la habilidad. Ah, ¿saben qué me falta? Mi padre y mi madre gritan mucho. Siempre. ¿Cómo mami? La aguante me voy a subir. No, el pantrío de acción. El pantrío de acción. Todavía no, banda. Hijo de su pinche madre. Vean todos los puntos que me faltan ahí. A ver, déjenme ver aquí. ¿Qué pedo, no? Manos rápidas. No me interesa. Buscador de todos los ciudadanos. Es difícil. Es difícil. 40% más de probabilidad de encontrar objetos especiales en botín. Hijo de puta. Eso está muy chido. Pero... Ah, vale madre. A ver, el de Arquería. Ya nada más faltan bien poquitos, güey. No sé qué pasa. Chingue su madre. Vamos a darle. Yo lo suave. Ya nada más me falta uno, güey. ¿Viste? No, mami. Me faltan mucho. Me faltan cinco puntos. Ya, yo lo suave. ¿No? Saca el suave. Ya tengo 390, güey. Ah, huevo. Déjenme ver algo. Muro de Alduin. Escolta. Es verdad. Hasta causa de boscoso. Este se hace que no va a estar fácil, banda, eh. Por eso no lo he hecho, la neta. Estoy seguro de que va a estar del... Pinto. ¿Dónde está? Causa de boscoso. Miren. Ah, chinga. ¿Pero aquí está causa de boscoso? Escoltar lo tengo que... Ay, ok. No, no. Eso me parece que va a estar muy difícil. Pero muy, muy difícil. ¿Saben por qué? Van a ver un chingo de retos ahí, Bill. Y les va la burger. ¿Qué? ¿Cómo se mete en la lluvia? ¿Qué es lo que se mete en la lluvia? Qué feo. ¿Saben qué le hubiera subido mejor a la armadura ligera, güey? El fin. Me alegro de verte. Ha pasado mucho tiempo. Yo también me alegro de verte, Sperm. Sí que ha pasado mucho tiempo, viejo amigo. Demasiado. El metiche. Caramba. Parece que has conseguido llegar de una pieza. Bien. Pasa. Tengo un sitio en el que podemos hablar. Orkner. A ver qué tiene Sperm que decir. ¿Por qué es lo importante? ¿Qué sucedió con las cuchillas aquí? Sí, claro. Por aquí. Supongo que hay que seguirla. No hay nada que preguntarle. Pásale, compadre. Pásale. Vamos a caminar con ellos con huevas. Y en pinches lentos. No mames. Pinche arco-to-to-tote, güey. Si yo de por sí es una mujer grande. La hija del dragón. Saben, básicamente es del tamaño del güey de helado. Bueno, el de frente. No mames. Pásale, ¿no? Cuatro putadas. Bueno, y ahora supongo que sabes lo de... Oh sí, lo sangre de dragón. Y tanto sí. Esto lo cambia todo, claro. No hay tiempo de matar. Debemos encontrar. Permitidme que os lo enseñe. Sé que lo tenía por aquí, en algún sitio. Esper, ¿qué? Dadme un momento tan solo. No encuentra algo. Ah, aquí está. Venga. Mirad aquí. El templo de refugio celestial construido cerca de uno de los principales campamentos militares a Caviri de la Cuenca durante la conquista de Skyrim. ¿Tú sabes de qué está hablando? Ahí es donde construyeron el muro de Alduin, para dejar tallado en la piedra todo lo que sabían de los dragones. Una salvaguarda contra el olvido de los siglos. Una política sabia y previsora, visto lo visto. Pese a que el muro de Alduin fue muy famoso en sus tiempos, llegó a ser una de las maravillas del mundo antiguo, hemos olvidado dónde se encontraba. Esper, ¿a dónde quieres llegar? ¿Quieres decir que nunca has oído hablar del muro de Alduin? Ay, cabrón. ¿Y tú tampoco? No. Supongamos que no. ¿Qué es el muro de Alduin y qué relación tiene con lo que detener a los dragones? El muro de Alduin fue donde los cuchillas dejaron constancia de todo cuanto sabían de Alduin y de su regreso. Parte historia, parte profecía. Su ubicación ha permanecido perdida durante siglos, pero yo la he vuelto a descubrir. Perdida no, más bien, olvidada. Los archivos de los cuchillas guardaban tantos secretos. Solo pude salvar unas cuantas migajas. ¿Así que crees que ese muro de Alduin nos dirá cómo derrotarlo? Bueno, sí, probablemente. Pero no lo sabremos hasta que lo encontremos. Pues vayamos al templo de Refugio Celestial. Sabía que tú tendrías alguna pista, Esvern. Conozco la zona de la cuenca de la que habla Esvern. Está cerca de una zona conocida como la Aguja de Karp, en el cañón del río Karp. ¿Podemos reunirnos allí o viajar juntos? ¿Tú decides? ¿Reunirnos a la burger? Nos veremos en la oja. Es que no sé llegar, güey. Viajemos juntos. ¿Todo listo para partir? Por supuesto. Vayamos en busca de ese templo de Refugio Celestial. Digo, podría haber sido que me enseñasen qué pedo, ¿no? Los dientes, quiero los dientes. ¡Pinches dientes! Maldita sea, no lo... Un montón de sal. ¿Qué saben qué? O sea, me pueden igual y mostrar cómo llegar, ¿no? Esto sí que da para pensar. ¿Eh? Has visto. Bien, debemos seguir avanzando. ¡Cúrate, pendejo! Adiós. Sí, claro. Tú también, Delphi. Cuídate mucho. ¡Antórate, no hay pedo! ¿What? ¿Vieron eso? Bueno, YOLO. Ahorita nos vemos ahí, güey, ¿no? Puta, esto va a estar de la ñonga, banda. ¿Tos qué? ¿Para dónde? ¡Ah, yo sé! Igual me lo mostraron en el mapa. Pinche viajoso. ¡Oh, mira! Tengo que ir a esa pinche piedra. No sé dónde está. La piedra de la dama. Yo pensé que era la del amante. Y no me acuerdo dónde está, banda. Hay un tesoro escondido cerca de ahí. Ok, venganse, carnales. ¡No mames! ¿Es en serio? ¡Hijo de su puta madre! ¡No mames! ¿No te haces que es cabrón? Están bien pendejos. Se lo van a querer matar. ¡A la virga! ¡Son dos! ¡Ah, huevo! Entre un mago y una guerrera. Otro hijo de su puta madre. ¡A su madre, huey! Ok, ya estuvo bueno. ¡Qué loco! Entre dos hijos de puta. ¡No mames! Esto es muy difícil. Elixir. O sea, que le voy a tener que dar con estas. Y lleva la morgue. A ver, esperenme, esperenme, esperenme. Esperenme, esperenme ahorita. Elixir, por aquí lo voy a tener. Debería de resistencia al frío. Ok, ahí está. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Venir al aguante. Dañar maquia. Es que son criaturas mágicas, cabrón. Ahora sí te dolió, ¿verdad, puto? Síganle dando al hijo de su puta madre. Hijo de la verga. Uno menos. ¡Ah, ya sé qué le voy a hacer! ¡Ya sé qué le voy a hacer! Se me ocurrió algo bien cagado. Uno más. Muerte, pendejo. Ahí va otro, huey. No me voy a poder llevar esas madres. ¿El que sigue, padrino? Uy, sí, como es al cien, no es un alum putero esos güeyes y bajan bien, cabrón. Chica, su madre. Vamos a darle con la daedrica. A huevos, sí le dolió. Tiene el cocky flies. Un pinche mono bien puto. ¡Bájate! ¡Bájese, puta! No, mi flecha. ¡Miren, ahí va! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Ok. ¡Hola, cabrón! Se ha venido bien loco, ¿no? ¡Bájate, pinche puto! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Que no vengan pa' acá! Porque los dos locos, los dos locos, los dos locos, los dos locos, los tres güeyes. ¡A la verga! ¿Y ese qué pedo? ¿Qué lo sacó? ¡A huevo, eh! ¡Oh, cabrón! ¡Ya te salió la vida! ¡Ay, no mames! ¡Mi vida! ¿Ya vieron? Hay que tener cuidado cuando tienes la vida. ¿Sí saben por qué? El güey se aprovecha que tienes poca vida y de un mordisco te matas. ¡Puto! ¡No mames! ¿Qué onda con los dragones bestialmente locos, güey? ¿Me da alma? ¿Me da alma? Sí, ¿me da alma? ¿Qué? ¿Pero saben qué? ¿Estaba bien lo que me están... ¿Vieron estas pelotitas? ¿Qué son tan chidas? ¡Nos vemos? Muy bien. Delfin, yo te esperaremos allí si llegamos antes, pero no te retrases. Cada día que pasa, Alduin es más fuerte. Ah, sí es cierto, Alduin es el dragón. ¿Nos puedo seguir ahorita en Puti esa, no? Sin ningún pedo. Por cierto, Vanda, dejé la espada que traía, porque ya traía mucho peso, Vanda, ¿no? Ok, y este, ¿qué más falta? Supongo que nada. No mames, pero eso sería, o sea, eso se hubiese venido a una vueltezota, o por aquí no se puede pasar, o qué. No, verdad, no hay ni idea. ¿Dónde? Ah, sí está acá. Ah, sí está acá. O sea, nadar chingue su madre, ¿no? Me voy a meter un putazo. ¡Wa! ¡Punche madre! ¡Cangrejito playero! ¡Cangrejito playero! ¡Cangrejito playero me viene siguiendo el hijo de su... ¡Cangrejito playero! ¡Míralo! ¡Eso está ahí arriba nomás! ¡Ah, es que esos... ¡Hijo de puta! ¡Me pinchó! Sí, es que esos güeyes se van por el camino, por eso. ¡Puta, no puedo subir ahí! ¡Ahí está! ¿Es asesino? ¡Qué óvolas, carnal, eh! Dos puntos, tres puntos rojos, está bien loco. A ver si es cierto, va a ser que llegue y ya están ahí o no están todavía. No sé qué es. Ya sería mucha mamerta. ¡Órale, hijos de puta! ¡Órale, güey, esa tronache! ¡A la entiendale, puto! ¡Ea! ¡Uy, miren, miren, no mames! ¡Ja, ja, ja! Se la rifó, eh. ¡Se la rifó! ¡Puta, me cagan esas linchas! ¡Madre, puto! ¡Más en bien lento! ¡A la adivina, puto! ¡Ahí! ¡Pega alguna mucho! ¡Echa le ganas entonces! ¡Tú que te metes! ¡Mira, se ve la chichita! ¿No? Supongo que hay más cabrones. ¡No, no, ya! ¡Armas, arco! ¡640! ¡650 a la purga! ¡Ah, voy a matar a los atores! ¡Chinque a su madre! ¿Qué decías, imbécil? ¡Ay, no le di! ¡Ah, qué su puta madre! ¡Ah! 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 ¡Ah, no mames! ¡Tensas los arcos bien rápido, güey! ¡No te veo! ¡Mi amor! ¡Ah! ¡Armadura pesada, dice! ¡Ya llegaron los buenos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Deja a mi compa, hijo de la verga! ¡Ahorita te curo, carnal! ¡Ah! 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 Ok, vamos a... Destrucción, alteración, restauración, manos a la oración. ¡Yo te cubro, yo te cubro! ¡Yo te cubro, yo te cubro! ¡A huevo! ¡Enfádate, enfádate! ¡Ya haz los trizas a los malditos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Hemos partido! ¡De mirada! ¡A huevo! ¿A dónde, puto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le di en la nalga! ¡Cagado, cagado! Oigan, llegaron casi igual de rápido que ellos, esos culeros. Esos que yo atravesé un chingo de malditos. Escucho una ra... ¡Ha de estar aquí, por algún sitio! ¡Ah, está ahí arriba! No, escucho una raíz de Nyrin, y acuérdense que necesito esas muchas raíces. Las quiero, carnal. ¡Órale! ¡Vas! Es que raño, chico, una raña. ¡Ahí está! ¡No mames! ¡13 de 20! ¡Fuck you! ¡Hatan un chingo! Oigan, ¿y el güey que maté, ya se lo llevó el río? ¡Holi! Si me hace que sí, ya se lo llevó el río. ¿Saben por qué? Porque en el río hace frío. La riz canina y ajo, no gracias. Esperenme, déjenme checar qué pedo, ¿no? No vi nada. ¡Ah, era la pinche música! Ya pensé que había golpe. ¡Ora, güey! ¡Qué malo se le tiró suena de verana! ¡También no pella los coches, eh! Automatista. Un chanielfita. ¡Vamos! Ahí hay unos putos ahí arriba. Ponza con monedas, tambor. ¡No mames, no un ajo! Se fue ahí haciendo los mierda. ¿Van y flan a los mierda? Lo pechejo, qué pedo, ¿no? Aquí está. Le dejé un flechón al fin, pero... ¡Ah! Están las flechas orcas. ¡Lamenta! ¡Uy, qué pendejo! ¿Para qué me bajé así? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí puede, sí puede! ¡Ah, la verga! Veneno potente, gracias. ¡Ajá! Flecha, 16. ¡Listo! ¿No los han...? ¡Ah, ya los vi! ¿Es compa o es malo? ¡Ja, ja, ja, ja! Si le dices aquí, no mames. ¡Ay, cabrón! Ese güey invoca ese atronanch. ¿Cómo lo hará? ¡Más hombre, baje armas! ¡YOLO, no! ¡Chuleta, arco! ¡Machos! ¡Ah, le subí la vida! ¡No mames! ¡Y ahí, no sé quién es eso! ¡Boom! ¡Mmm! ¡Vamos a matar a un gigante ahí! ¡Váyanme! ¡Granado arco! ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¡Bastón de qué? ¿Dominación de daeras? ¿Los quedan poderes invocadas? ¿Los quedan bajo control? What? No se que es eso Un poco de gato salida Un tema común, esto y esto no Pinche musican, siempre me pone como que alterado Fá gigante, no, piel de oso, flecha Rápido Armas, vamos con arco y le vamos a poner flechas, orcas Que por cierto, Banda, compré unas pinches flechas, pero pa' lo que me duraron Pa' lo que me duraron, unos pinches flechas Ah, vi una bruja Bruja Cuervo Si, no hay nada Creo que nos estamos acercando, sigamos adelante Vamos adelante, pero no es por aquí, eh Es para allá, se me hace que es esa cueva ahí No, manzana no, pinches Aburridos, miren Receta de veneno, dañar salud, ya la tengo, gracias Gracias por su apoyo No, gracias Oro 2.823 de oro Vamos cagar al avandano Vámonos pues No, gracias No, gracias Me pasa de pendejo no abrir Aquí, pero aquí no voy a poder subir y estoy en contracorriente Favre Miebles de ceniza Es acá arriba Seguramente Si, es aquí Y la vieja O sea, el güey si me siguió en corto y todo el pedo de la vieja Ven, carnal, súbele Anda en su pedo, pues bueno Vamos pues No manches, ya se me acabó el gameplay Quítate, güey Ah, este güey bien yolo Se lo comió la tierra Se lo comió la tierra, se bubeó, debe ser abajo No, no, pues que ellos los maten, yolo, ¿no? No hay nada No hay nada Salmón No hay nada Están comiendo ahí una raíz y un huevo, órale Qué delicioso Listo o no Listo, vámonos ¿Escuchan? Hemos de conseguir bajar ese puente Alabea, dragón, y esto Estos pilares deben de tener algo que ver con ello Si, esos son símbolos Akadiri Veamos, tenemos el símbolo de rey y guerrero Y por supuesto el símbolo de sangre de dragón Es el que parece tener una especie de flecha señalando hacia abajo En la parte inferior Y bueno, ¿y dónde van los putos símbolos? ¿Los pilares serán lo mismo? No A ver No, güeyo No, no me puedo subir Neta, güey, o sea Ya se atoró esta peña No, no me puedo subir No, no me puedo subir No, no me puedo subir ¡Ah! Jeje Ok, ¿cómo bajo el puente? ¿Dónde, dónde viene ese? Esos pinches cosas raras Ok Destrucción e ilusión Vamos, por favor, calma, ¿no? Relación a tu rueda de petar vida Incluso me hago los de bailar No sé cuál era ¿Qué miedo será ese? Ese dañón como que lo hicieron a lo rápido, ¿eh? De repente no lo gotan Como lo gotan más Y entonces, ¿qué? ¿Los juego a lo pendejo? ¿O qué? No mueren en nada ¿Qué pasa? ¡Chema! Neta, güey, oh, allá arriba Y acá no había algo así Digo, yo no vi nada parecido, pero... No, no hay ni madre, se me entiende Típico, no tengo ni idea Choro, ¿no? Sí, eso es, el símbolo del pilar de la izquierda Pilar de la izquierda Teniendo en cuenta que el templo de refugio celestial se selló para que no volvieran los ángulos Ay, ¿es en serio tan estúpido, era? Esta es la cosa más estúpida que me ha pasado Aguasca, Mike Hay que ir por esos Hay que ir por esos Esda tiene razón Parecen placas activadas por presión Cuidado Cruzaremos cuando sea seguro Y hay algo, no sé qué es eso, Spawn, que te dispara o algo parecido Hay que ir por estos Con mucho cuidadete De no pisar ningún otro Cuidado Cállate Pinche inútil Al chile puedo agarrar un con el pinche Toome y a la verga, eh Comenzaremos cuando sea seguro Hijos de su puta, ¿no? Ahora parece ser ¡Adelante! Sí, sí Creo que debemos de estar ¡Ya está! Uy, uy Ok Ah, qué loco Esta está fresísima Esta puerta Órale, güey, eh Pero el cielo se ve chapa, ¿no? Es raro Verga, güey, ¿esto? Wow Maravilloso Quítatela, verga, yo quiero el cofre Llamadas las armas Está lista madre ¿Ven? O sea, si estamos en una... Construcción que está hecha Dedicada para el sangre de dragón Y hay una armadura que está... Es por algo También está excepcionalmente bien conservado Ok, no me pongo ahí Si Tal vez Parece que me tengo que poner ahí A ver, déjalo en segundo Ah... Aquí está el sello de sangre Otra de las artes perdidas de los Akaviri Sin duda se activa con... Bueno, sangre Tu sangre, sangre de dragón Mirad aquí Se ve a los antiguos cuchillas rindiendo honores a Reman Cirlil No me gusta cómo está este pedo No es para no saber muchos por qué Todo este sitio parece un altar con el sagrado a Reman No hay nada de este pedo Bueno, pues aquí vamos Hespern probablemente tenga razón Prueba a usar tu sangre con el sello grabado en el suelo Tras la llamada batalla del pan Un caso malido Los Akaviri pasaron a servirlo Ya yo lo Esto puso los cimientos del segundo imperio Ah, no mames Uy, wey Me da cosa servirlo Estaría loco Al detener el honor de ser la primera persona En pisar el templo de refugio celestial No hay manera de saber que encontraremos dentro Wow, esto está bien loco, wey Entonces es el sello del sangre de dragón Qué loco está, eh Esto ya empieza a parecerse Vean No mames Esto ya empieza a parecerse más a ¿Cómo se llama? A South River que nada Ok, esto está muy pinche grande Wow, qué bonito está, eh La mitad está bien guay Mis señas Es aquí, aquí Oh, este No me la creo Qué loco Este es el muro que sale en el video trailer de Skyrim, wey Esa madre que está ahí Es, este La puerta a otro universo Donde se le mueve O sea, pero así Oh, qué loco Y este es el sangre del dragón con su escudo Echando el tubum Hacia el dragón Ah, qué fresa, wey Está bien chido, eh ¿Cuál? Queda con tantas alas aquí Órale, wey Está bien chido este pedo Verga, se nos iban a salir en el video Sí Así que sí Está bien loco, eh Ahí vienen apenas dos weyes Vean, esto está ya entre South River y Tom Rider No mames Pero bueno amigos, hasta aquí dejo el episodio de hoy La neta, porque ya se nos acabó el tiempo Y nos vemos en la próxima Para continuar viendo este súper súper misterio Bye bye